¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal gente? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un día más en la SnowRunner, gente, claro que sí Gente, bueno, como ya todos saben, yo me dedico a modificar el tema de los camiones para después estar compartiéndolo Y este caso le llegó al Navistar 5000, así que gente, vamos al lío, vamos a toquetearlo un poquitito Vamos a ver qué es lo que tiene por defecto, como pueden ver, tiene sus tres cajitas de cambio Tiene sus dos motorcitos, que creo que lo vamos a respetar Suspensiones, tiene dos, tiene la básica y tiene la elevada Sí, vamos a ver las cubiertas, como pueden ver, son malas para el barro Y ahí están las especificaciones de las cubiertas, y estas son las cubiertas que tiene por defecto Sí, así que bueno, vamos a ver si le ponemos un poquitito más de cubiertas Como pueden ver, ya le estuve toqueteando los cabrestres Tienen cabrestres más largos, más potentes Sí, tiene una rueda de reparación, bueno, tiene sus snorkel acá Sí, y tiene sus piecitas acá que le pueden llevar tanto como troncos largos Como la grúa, el anclaje alto o el anclaje bajo Perfecto, así que bueno, vamos a dejarlo así Esta parte no la vamos a tocar nada Pero vamos a tocar el tema de lo que son las suspensión y el tema de las cubiertas Gente, vamos a hacerlo un poquito más poderoso, un poquito más ágil gente Así que sin decir más, vamos al lío Bueno gente, acá ya me encuentro en el archivo de lo que es el camioncito Sí, como ustedes saben, tienen que ir a la carpeta truck Y dentro de la carpeta truck buscar el archivo de su propio camión En este caso es el Navistar Sí, así que bueno Acabo de ponerle esto por default Sí, lo que es el torque por default El torque por default Sí, para tener la abstracción total en todos lados Sí, tanto adelante como atrás Y qué más le podemos hacer gente Dijimos que le íbamos a mejorar las ruedas Así que acá tengo los archivos del ASOP Y el ASOP tiene las ruedas del Tiger Así que le voy a sacar las ruedas también a este Sí, compatible, compatible, compatible Soccer, Tiger, perfecto Creería que está todo bien Compatible, control C, perfecto Y me voy a venir por acá Voy a buscar donde se encuentran el tema de las cubiertas Y en este caso, gracias al celular por estar sonando En este caso acá me dice Compatible con esta cubierta, esta cubierta y esta cubierta Sí, esto es aparte Sí, se partimos desde acá Sí, todo esto El centro de la cámara Lo ponemos por acá O sea que la última cubierta sería esta Así que a partir de acá le damos un Enter Control C, Control V Y acá acabamos de agregar lo que es el tema de la cubierta del Tiger Eso significaría de que Ella sería capaz de soportar las cubiertas del Tiger Después le vamos a estar viendo sus medidas Y por el momento creo que nada más Ah, se desbloquea en USA Esto vamos a sacarlo Y vamos a decirlo que se lo pueda comprar en cualquier mapa Sí, en cualquier ciudad Y qué más, qué más, qué más tenemos por acá gente A ver qué más tenemos, qué más tenemos Bueno, los sockets y esas cosas Dijimos que las íbamos a dejar todas así tal cual Así que le damos solamente a guardar Cerramos Suscribimos Y ya volvemos a toquetear un poquito más Bueno gente, ahora sí Una vez terminado el Navistar de estar configurado Vamos a sacarlo un poquitito afuera Y vamos a ver cómo funciona Primeramente voy a mostrarle Que le he agregado la suspensión activa Y una suspensión A la cual llamé Ultimate 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 Sí Y también que le he agregado ruedas para barro Por ejemplo como las del Tiger Como pueden ver Excelente en hier En hielo En barro Todo terreno Y en carretera Gente Sí Así que bueno Primeramente vamos a probarlo con esta rueda estándar Sí Si vemos las especificaciones de la rueda estándar que le puse Me dice que es malo en todo terreno Pero excelente En hielo En barro Y en carretera Gente Vamos a salir a probarlo Vamos a darle un par de vueltitas acá Como pueden ver Tiene toda su tracción total Sí Tiene tracción delantera Y tracción trasera también Y lo mejor de todo Ya viene bloqueado Gente Sí En esta oportunidad Lo que tenemos acá Es la suspensión activa Sí Que no levanta mucho Pero la verdad que ayuda bastante Creería que está mucho más que bien Aparte He retocado lo que es la suspensión Y ahora la van a ver en funcionamiento Ahora van a ver como la suspensión empieza a trabajar Gente Bien Frenate por acá nomás Y como pueden ver gente La suspensión trabaja lo más bien Miren el eje trasero Recuerden que este camión Es un camión de volcar mucho Es un camión rígido Un camión para trabajo pesado también Y es de volcar un montonazo Así que Bueno Calculo que lo he dejado Suficientemente bien Con esta suspensión activada Quizás haya que levantarla un poquitito más Pero por el momento Está bien No hay que hacer tan animalito Como es mi caso Sí Pero para esta prueba Vamos a enganchar El semi que tenemos acá Que tiene tronco Ya preparado Y supuestamente Estas cubiertas son malas en carretera Pero son buenas en barro Así que Vamos a probarlo gente Vamos a probar Si es verdad Vamos a pasarlo por esta parte pantanosa Y vamos a ver Si es capaz de sacarlo O si se queda Por el momento viene bien Bien Excepto No es compatible Contra los árboles ¿Sí? Tiene serio problema Contra los árboles Por el momento Las cubiertas Pero no con el barro El único problema Es como todo Donde hay mucho lodo pesado ¿Sí? Es empieza Como a trabar un poquitito La he configurado así Como para que no sea muy guasa ¿Sí? No sea una cubierta Que vaya corriendo Por arriba del agua Y por arriba del lodo Por así decirlo ¿Sí? Así que bueno Una vez dicho esto Pasemos con las cubiertas Del Tiger Gente Vamos a ponerle Lo que es la cubierta Del Tiger Para que vean Como queda ¿Sí? Estas cubiertas No es compatible No es compatible Con la suspensión básica Pero si con la elevada Con la ultimate Y con la activa Vamos a probar La suspensión ultimate Sí que básicamente hace exactamente lo mismo Que la configura Que la activa ¿Sí? Lo único que no hace Es bueno Activarse Pero después tiene Una suspensión Bastante Bastante buena Bastante Flexible ¿Sí? Ya la van a poder ver Ahora en funcionamiento ¿Sí? Como pueden ver Cómo trabajan Los ejes Trabajan muy bien ¿Sí? Así que bueno Gente Vamos a probarlo Gente Ustedes recuerden Que este camión Nunca fue muy bueno En cuanto A todo terreno Y mucho menos En cuanto a estabilidad ¿Sí? Ahí no te vayas mucho Perfecto Acoplate Y vamos a ver Si es capaz De pasar por el barro Acá lo tenemos Miren cómo trabaja La suspensión delantera La trasera ¿Sí? La suspensión Que le he puesto A los trailers también Ahí pueden ir viendo Gente Que podría mejorar Un poquito Las cubiertas Como para que corran Un poco más Por arriba El barro Sí Pero perdería Un poco su gracia Ya dejaría de patinar Pero bueno Miren cómo trabaja La suspensión Gente La verdad que He logrado calibrarla Bastante bien ¿Sí? Y lo mejor Y lo mejor de todo No se desengancha Lo que es el acoplado El camión Tiene bastante fuerza Como para pasar Por este tipo De superficies Como pueden ver Como pueden ver Tironealos Y vengo subiendo En tercera De fuerza Así que Acá ya tenemos Un camioncito Más Gente Con el cual Poder jugar Un camioncito Bastante potente Bastante confiable Ustedes mismos Lo pueden ver Y ahí viene Gente Miren cómo trabajan Las suspensiones Y acá lo tiene Gente Ya terminado De configurar Y todo listo Todo finito Para que lo utilicen Y lo mejor De todo Gente Que lo pueden comprar En cualquier mapa Lo liberé Para que lo cumplen En cualquier mapa Nivel 1 En cualquier mapa Así que Bueno gente Sin decir más Les dejo El camioncito Ahí para que Se lo descarguen Ahora les muestro Cómo instalarlo Es de instalación manual Va a reemplazar A nuestro camión Original que tenemos Sí Pero nos va a quedar Esta hermosa bestia La cual no mucho Utilizamos Por algunas dificultades Que tiene Estándar Así que bueno gente Ahí se lo dejo Ahí pasamos Con el paso De la instalación Muy bien gente Una vez más Acá en el escritorio Sí Acá ya lo tengo preparado Lo he nombrado Navistar 2021 Sí Porque como lo he modificado Yo le pongo el nombre Que yo quiero Así que Bueno gente Una vez descargado El archivito Si así lo desearon Y así lo quisieron Le dan a dar A extraer aquí Sí Y le va a crear Esta carpetita Que tiene Que tiene Un peso De 51 kilobytes Y ya descomprimida Pesa 156 kilobytes O sea que Nada No pesa Absolutamente Nada Vamos a darle Abrir Y como pueden ver Acá tienen Todo 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 Relaccionado Con Lo que es el camión Tienen los cabrestres Tienen la rueda Tienen el camión Acá dentro ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Tienen Por ejemplo La suspensión ¿Sí? Tienen las cajas De cambio De casi todos los vehículos Esto no sé Qué hace acá No tendría que estar acá Pero bueno En Gine Tenemos todos los motores Todos los motores ¿Sí? De todos los camiones Porque hay camiones Que Utilizan exactamente El mismo Las mismas cosas Así que vamos a darle Abrir ubicación Del archivo Vamos a nuestra ruta Vamos a darle A preload Path Client Initial Park Recuerden siempre A siempre Hacer una copia De seguridad Del Initial Park Por las dudas Que le modifique algo O le rompa algo Yo ya lo he probado En las diferentes versiones Tanto en la Frontier Como en la fase 5 Gente Sí Así que va todo bien Todo lindo Todo correcto Así que bueno Nos vamos a media Nos vamos a clases Y dentro De clases Copiamos todo esto Lo soltamos Acá adentro Le damos a reemplazar Cerramos De vuelta Como siempre Y le damos A ejecutar Nuestro juego Bueno gente Bueno gente Como pueden ver Acá termina De cargar Y acá tenemos Nuestro camioncito Si Totalmente lindo Finito Correcto Y todo bien funcional Así que bueno Gente Sin decir más Ahí le mandamos Un bocinazo Para que salgan Volando los pájaros Y bueno gente Si llegaron hasta acá No se olvide Darle un fuerte like Si les gustó Como el funcionamiento Del camioncito Como ha quedado Gente si Sé que no es un mod Wow Que digamos Hay mod Muchísimo mejor Pero bueno Sin tener prácticamente Ningún conocimiento En cuanto Archivos XML Y todas esas cosas Bueno Lo que voy aprendiendo Lo voy compartiendo Con todos ustedes Así que bueno gente La intención Es lo que vale Así que Bueno Los invito a que se suscriban Para que el canal Vaya creciendo Muchísimo más Agradezco a todos Los suscriptores Que están hasta ahora Que somos 202 Suscriptores ya Gente Así que bueno Gente Muchísimas gracias Les mando Un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chau chau